La Organización Mundial de la Salud consideró el viernes que con medidas estrictas aún es posible controlar el avance del nuevo coronavirus. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo que han mostrado que incluso si el brote es muy intenso aún puede volver a estar bajo control. El funcionario citó casos como los de España, Italia o Corea del Sur y aseguró que solo una acción agresiva, combinada con la Unidad Nacional y la Solidaridad Mundial, pueden revertir la trayectoria de la pandemia. La COVID-19 ha causado más de 555.000 muertes en el mundo desde finales de diciembre y se han diagnosticado más de 12,3 millones de casos, de los cuales 6,5 millones se consideran curados según un balance de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. Brasil se mantiene como el país más afectado de América Latina con 1,7 millones de casos y más de 69.000 muertes. El presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia contrario a las cuarentenas y que contrajo la enfermedad, dijo el jueves que está muy bien y volvió a hacer campaña a favor de la hidroxicloroquina. El nuevo coronavirus se ha vuelto un nuevo enemigo implacable para las comunidades indígenas, ya vulnerables por el avance de la minería, la deforestación y la propagación de la malaria. Según números oficiales, al menos 9.000 de ellos se han contagiado y más de 190 han fallecido. En Bolivia, la presidenta transitoria Janine Áñez dio positivo a la prueba el jueves. Según informó su médico personal, la mandataria de 53 años se encuentra aislada y es absolutamente asintomática. Ella misma explicó que se sometió a la prueba debido a los múltiples casos entre sus colaboradores. El país registra más de 44.000 contagios y 1.600 fallecidos. En Colombia, la capital aumentó el nivel de alerta convertida en el epicentro de la pandemia en el país. El rebrote de casos en Bogotá ya rebasa el sistema de cuidados intensivos que se encuentra en alerta roja. La ciudad adoptará una alerta naranja a partir de lunes con el 32% de los más de 42.300 casos detectados en el país. En tanto, la pandemia no da tregua en Estados Unidos. El país más afectado del mundo registró un nuevo récord de contagios diarios con más de 65.000 nuevos casos en 24 horas, según la Universidad Johns Hopkins. Anthony Fauci, uno de los principales integrantes del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, reiteró sus advertencias de que el brote en el país se agrava ante la falta de una estrategia coherente.